desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo y el Empleo Pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la Dirección General y Conducción del Licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11, 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Yubel Argentina. La red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora www.mercosurabc.com.ar www.mercosurabc.com.ar Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a este grupo español de Leganés, Billete de Ida, que nos cedió su tema a cielo abierto, que lo pueden buscar en Spotify, lo pueden buscar en YouTube y ahí pueden escuchar estos temas de rock and roll que los va a ayudar, les va a dar ánimo para pasar este confinamiento que el mundo está pasando. La propuesta del día de hoy tiene que ver con los especiales que hacemos nosotros cada año de Capital Humano. Tenemos el honor de tener a uno de los líderes que actualmente está presidiendo una consultora que la creó él, Showstar Human Capital Solution, que tiene una amplia experiencia directiva y hace cuatro años nos viene acompañando en todos los proyectos que encaramos en relación a los recursos humanos. Estoy hablando nada más y nada menos que el licenciado Gerardo Soula, quien también se suma también a esta nueva etapa del observatorio nuevamente, es Vicente Españolo, quien nos va a hablar sobre las innovaciones sociales. Tenemos el compacto de noticias con quien iniciamos hace diez años esta propuesta con el contador Jorge Alberto Potente. Sumamos hoy en este observatorio del trabajo para generar soluciones y aportes que le puedan hacer tomar mejor decisiones la sesión de alfabetización digital con Patricio Carranza de www.immigrandi.com. Pueden buscar inmigrandi en todas las redes sociales. También ustedes saben que hemos realizado el día 7 webinar donde tuvimos 150 inscriptos junto a la consultora metodognt.com y hoy vamos a tener la posibilidad de que nos dé algunas reflexiones sobre teletrabajo seguro el doctor Alberto Fantini, director de Human Resort de esta consultora. Y como les decía la entrevista del día, que vamos a dividirla en dos dimensiones. En una dimensión vamos a hablar sobre la actualidad, el rol de los recursos humanos frente a la crisis. Y vamos a tomar ahí las 10 lecciones de los líderes globales de capital humanos por John Bersin. Y también como cada año en la otra dimensión será tomar la encuesta que hace sobre las tendencias de recursos humanos, el Top Employer Institute, donde tenemos estas dos dimensiones para dialogar con este experto, este especialista de los recursos humanos que es el licenciado Gerardo Soula. Así que previo el agradecimiento a cadenaiberonews.com, que es una agencia de noticias que también nos publica todas las actividades que hacemos y la alianza que tenemos, ya sea con distintas organizaciones y agencias de noticias que ayudan a expandir estos reflexiones que les acercamos, es que vamos a escuchar la columna de Vicente Españoles. Vamos, Gerardo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar, con el licenciado Vicente Españolo. Buenas tardes, Vicente Españolo. Así que hoy vamos a seguir hablando sobre el confinamiento y el COVID-19. Lecciones empíricas de la medicina, ¿es así? Así es, Juan Domingo. Buenas noches. Quiero saludar a los estimados escuchadores. Gracias por acompañarnos. Un abrazo inmenso a todos los trabajadores que están en la primera línea de lucha para el coronavirus. Todos los trabajadores de salud, las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, productores, transportistas, vendedores de alimentos, farmacia, limpieza, servicios y otras tareas afines que hacen posible que a pesar del confinamiento podamos seguir vinculados. Vamos a las grajeas del pasado. Curiosamente, digamos, en la peste negra del siglo XIV y XV, hay innovaciones del pasado que por su vigencia en el presente ameritan ser evocados. Fíjense que esa peste creó una figura que fue, se llamó, el médico de la peste negra. Eran votados por el pueblo. Como la ciudad pagaba su sueldo, atendía a ricos y pobres. Pero no eran los médicos tradicionales, digamos, intelectuales y formados científicamente. Eran sólo experimentados, prácticas sin la formación profesional. Y vale recordar que a pesar de sus limitaciones técnicas, hay algunos famosos y sin embargo ellos eran los que estaban en la primera línea para atender a las personas enfermas. Quiero rescatar del medio ego a Paracelso. No le digo todo el nombre en alemán porque es interminable. El Paracelso es un sobrenombre. Paracelso es uno de tus favoritos. Por supuesto, sí, un genio. Era un médico alquimista alemán, nació en 1493, hasta el 1541 vivió. Y él se llamó Paracelso porque había un médico famoso romano del siglo I y él se puso Paracelso, o sea, superior a Celso. Creo que tenía la autoestima muy alta. Cuestionó la medicina tradicional griega y era basada en los medicamentos vegetales. Y propuso que la medicina se basara en principios de la alquimia. Él revolucionó la medicina diciendo esta frase, nada es veneno, todo es veneno, sólo la dosis hace una cosa veneno. No era ningún pichón. Fue un hombre que, digamos, describió clínicamente, por ejemplo, la sífilis y creó un medicamento que, digamos, la trataba. Bueno, fíjense cómo las grandes crisis crean nuevas profesiones y esto lo tenemos que rescatar, ya que en ese momento dieron respuesta con estos médicos de la peste negra. Y vamos a la columna, la columna de la innovación social. Como siempre digo, que la innovación científica y tecnológica ha resuelto problemas y necesidades inimaginables. Y seguro que lo seguirá haciendo. Pero si no está contenido y soportada por la innovación social, se descalifica. La pregunta ahora, en esta etapa de crisis, que estamos todos recluidos, aislados, y después del coronavirus 20, ¿qué pasa? Bueno, recurrimos a un hombre de amplia experiencia internacional, que es Henry Kissinger. Y dice, el mundo no será el mismo después del coronavirus 20. En Reprever, dice, que la confianza pública es crucial para la solidaridad social. La confianza pública es crucial para la solidaridad social. Y Yuval Noah Harari, en un informe que le hace Pablo Oduer en el Clarín, dice, el mercado laboral, que es lo que se atañe prácticamente a nuestro programa, se va a reestructurar masivamente, se trabaja desde la casa, y esto modifica la economía del futuro. Bueno, por supuesto que aparentemente no dice nada, porque todos lo estamos viviendo. Pero este aquí había dado cuenta que de pronto, antes se empleaba la gente del barrio, después se empleó a la gente del partido, después se empleó la gente de la provincia, después se empleó a la gente del país, y después se empezó a tomar gente del mundo. Bueno, señores, a partir con esto de la digitalización, un hombre que necesita mano de obra para un trabajo, cotiza a nivel internacional, y donde sea la mano de obra más barata, la tomará porque él desde su casa puede hacer su trabajo. Eso va a ser una gran revolución. Muchas gracias, Vicente Españolo. Muchísimas gracias por este aporte de la innovación social, que evidentemente, como usted lo sintetizó, la creatividad es el efecto llamado este tiempo. ¿Vamos al compacto de noticias? De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Ofrecerán películas vía streaming del Festival Internacional del Cine Sobre el Trabajo. La séptima edición de Construir Cine, el Festival Internacional del Cine Sobre el Trabajo, que este año se centrará en la temática del cambio climático, extendió los plazos de sus convocatorias y anunció que habilitará films para ver vía streaming y de manera gratuita del 6 al 13 de mayo en la plataforma www.octubretv.com. Construir cine, dedicado a revalorizar la cultura del trabajo y dar visibilidad a la mirada y la vivencia de los trabajadores, en alianza con Octubre TV, la plataforma digital de la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios, habilitará más de 60 films relacionados con el foco del festival. Por su parte, Cine Lab, el espacio de formación de este festival, que está destinada a impulsar el crecimiento y la concreción de proyectos iberoamericanos en etapas de desarrollo, prolongó su convocatoria hasta el jueves 30 y las capacitaciones se realizarán en el marco de este festival en septiembre de 2020. Para más información e inscripciones, acceder a la página oficial de Construir Cine que es www.construircine.com Una mirada al futuro del litio. Este mineral, del que Argentina posee una de las mayores reservas mundiales, se ha puesto de moda por su potencial de cambio en la industria electrónica desde que los científicos mostraron la primera batería recargable de iones de litio en 1976. En medio de la euforia, el profesor Arumugan Mantiriam, de la Universidad de Texas, en un artículo examinó el desarrollo futuro de esta tecnología, ya que presenta problemas a superar, porque, según Mantiriam, las actuales baterías todavía se basan en conceptos ilustrados por los científicos así que hace medio siglo. Afirma que el costo y la sostenibilidad se están volviendo críticos a medida que avanzamos en el despliegue a gran escala de las baterías de iones de litio. Además, existe un apetito por aumentar la densidad de energía más allá del nivel actual, para mantenerse al día con los avances en los dispositivos electrónicos portátiles y mejorar la autonomía de conducción de los vehículos eléctricos. Temas como aumentar la densidad de energía a través de un incremento en la capacidad de almacenamiento o el incremento en el voltaje de operación son temas para los que se necesita el desarrollo de nuevos y mejores materiales, nuevas síntesis y nuevos enfoques de procesamiento junto con el modelado computacional. Existe, por tanto, un gran futuro para la industria del litio cuyo verdadero potencial aún no está desarrollado hasta tanto no se cuente con una gran cantidad de tecnologías necesarias. Un buen momento para hablar de la ecología digital. La era digital ha traído muchos buenos cambios. En medio de esta crisis vemos muchos de sus beneficios. Desde el entretenimiento hasta el poder mantenernos aún en cuarentena comunicados. Desde la educación a distancia hasta ventas electrónicas o el teletrabajo. Y como todo exceso no es bueno, la ecología digital busca resolver los problemas ocasionados por los extremos, que son tan diversos como posibilidades nos ofrece la red. Términos como hiperconectividad, pereza comunicativa, fake news, han nacido a causa de toda la infobasura que existe en la red. Para ello es necesario que en este nuevo tipo de mundo que estamos desarrollando contemplemos la llamada ecología digital. Todos debemos seguir teniendo acceso libre a la información. Pero debemos aprender y enseñar a afinar el criterio para saber identificar la basura digital, como algunos virales que circulan en estos momentos y han sido objeto inclusive de cobertura periodística policial. Desde el Observatorio del Trabajo resaltamos el potencial de la buena información que nos provee la era digital. Pero también les proponemos que la ecología digital comience por casa, con el control de los contenidos a los que acceden los más pequeños, ayudando a nuestros mayores a integrarse a estas redes y poniendo nuestro granito de arena para desalentar las malas prácticas que tanto daño producen. A eso, a esa propuesta te queremos llevar, por eso vamos a inaugurar a partir de hoy la sesión que tiene que ver con la alfabetización digital con www.immigrandi.com, Patricio Carranza, que ahora en unos minutitos vamos a charlar con él. Pero antes quiero hacer alusión a las palabras que tuvo el doctor Alberto Fernández, presidente de la Nación de Argentina, sobre los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, poniéndolos en valor. Le agradezco en nombre personal porque hace 25 años pertenezco a esta institución, al primer banco de la Argentina, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y Jorge Alberto Potente tiene 30 años en la institución. Permanentemente los trabajadores de esta organización a lo largo de la historia han tenido compromiso y han trabajado en innovación, como por ejemplo van a poder ver en nuestra web, sobre información sobre la cuenta DNI digital, que es una innovación que hicieron los empleados del Banco de la Provincia. También queremos comentarle que hay una plataforma de comunicación que está revolucionando el mercado. Esto fue creado por Mariano José Pereda, creó junto a otro médico una plataforma de videollamadas, específicamente para médicos, esta plataforma que se llama Médicos Online. Pero esta plataforma a su vez permite generar soluciones de videollamadas, comunicación entre el cliente externo y el cliente interno. Esta plataforma se le puede poner el tema de los pagos también, se le puede agregar, se pueden transferir archivos. Es una plataforma que les recomiendo, es médicosonline.com. Si quieren contactarse con su CEO es mpereda arroba médicosonline.com. También otra noticia que tenemos, nos han convocado a un grupo de innovación frente al virus. Esto es una convocatoria entre Startup OLE y el Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Pero es un proyecto global que tiene a líderes de todo el mundo y nos tiene a nosotros y a Ecomedios, a nuestro medio también, que ustedes pueden ingresar a ecomedios.com y entrar y conocer las novedades de Startup OLE pueden presentar proyectos de ideas fáciles de pitch de tres minutos sobre temas de sanidad, social, temas de sostenibilidad, energía, educación. Los ganadores irán a Startup OLE. También, como les decíamos, hay unos cursos que el CEF está organizando en forma gratuita. Es www.cef.es barra es cursos guión medio gratuitos. Son cursos gratuitos de tres meses online totalmente de chino, de marketing digital, de mindfulness, de sedes electrónicas y también una introducción a la contabilidad. También Patricio Carranza nos va a hablar sobre los cursos que tiene inmigrandi.com. Ya pueden verlos. Así que nos vamos a dialogar con Patricio Carranza sobre la alfabetización digital. Hola, Patricio. ¿Cómo te va? Hola, Juan Domingo. Muy bien y muchas gracias por esta invitación. Por favor. Contale a la audiencia que hace inmigrandi.com, que pueden ingresar ya a la página de Inmigrandi y ver lo que hace esta organización. Contanos sobre los proyectos de alfabetización digital que tiene. Bueno, Inmigrandi en realidad nace como la necesidad de resolver una problemática que hoy existe y que existe desde hace mucho tiempo que tiene que ver con los llamados inmigrantes digitales. Es una problemática que venimos analizando y que yo particularmente vengo analizando desde hace tiempo, todos tenemos contacto con nuestras familias adultos mayores o personas que se encuentran con un mundo cada vez más tecnologizado y que de algún modo se convierte en un mundo hostil. Nos pasa a nosotros que no hemos nacido con esta tecnología y que en mayor o menor medida tenemos que hacer un esfuerzo para utilizarla. Inmigrandi básicamente es eso. Es el desarrollo de proyectos educativos de alto impacto que busquen la inclusión de los inmigrantes digitales. Ese es básicamente el objetivo. ¿Y cómo realizan esta formación? Por ejemplo, si un adulto mayor en este momento, alguien de la cuarta edad, que tiene mucho compromiso, talento, que no se quiere jubilar, pero realmente no entiende cómo utilizar las herramientas digitales, ¿cómo entrenan a este líder? Bueno, el escenario en realidad es muy amplio y como es tan amplio también tenemos que buscar soluciones que sean lo más abarcativas posible. Lo que estamos haciendo son programas de formación online, en su mayoría son programas introductorios. La idea no es enseñar tecnología como hacíamos en la década del 80 o el 90, sino que hoy lo que buscamos y a lo que nos focalizamos es a detectar cuál es la problemática que tenemos y entonces ver cómo la tecnología nos ayuda a resolver esa problemática. Es un enfoque un tanto diferente y entonces en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de adultos mayores, o a mí me gusta más hablar de inmigrantes digitales porque tenemos personas que no son adultos mayores y que tienen la misma problemática de ese distanciamiento o esa dificultad para usar la tecnología. Entonces lo que buscamos es hacer talleres teórico prácticos que buscan resolver problemas y no específicamente enseñar el uso de tecnologías específicas. ¿Todo online o esto? ¿Todo online? Bueno, normalmente nuestras soluciones eran un mix online, hacíamos formaciones online y también talleres presenciales, pero hoy estamos, por la situación y la coyuntura que vivimos, todos estamos haciendo todo online y no es que tuvimos que reconvertirnos al online, sino que desde su concepción todos nuestros programas fueron pensados como programas online. Estamos lanzando ahora, por ejemplo... Los docentes también en este momento y las áreas de desarrollo de las empresas están necesitando seguir con sus procesos y la formación online. Tienen en este momento un curso específico sobre e-learning, ¿no? Exactamente. Tenemos desarrollado un curso que es sobre metodología e-learning. Es lo que nosotros, digamos, lo llamamos de entrecasa como los cuatro pasos para hacer una transición efectiva y eficaz al e-learning. Es un curso de metodología específicamente o principalmente orientado a los docentes que son los que hoy más lo necesitan por justamente esta situación que estamos viviendo. Y es un curso que está pensado para enseñar los métodos para utilizar la metodología de manera eficiente. Es decir, no tomar lo que yo ya hacía en el aula y subirlo a internet, sino repensar el proceso formativo y crear metodológicamente todas las experiencias educativas en un contexto de e-learning. Ese es el objetivo del curso. ¿Este curso cuándo se inicia? ¿Cuándo se inicia el curso? Estamos iniciando una nueva edición del curso el próximo martes 14. ¿Martes 14? Se va a dictar con una frecuencia semanal de dos veces por semana, los martes y los jueves, de 14 a 16. Son dos horas online cada clase donde vamos a estar trabajando con una modalidad de tipo taller. Es decir, que la idea es que el docente además vaya trabajando paralelamente en el armado de material real y además trabajamos con nuestra plataforma, nuestro campus virtual, en el cual los participantes del curso trabajan con actividades que vamos haciendo colaborativas en los foros. ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Quiénes se quieren inscribir? Bueno, pueden pedir información para establecer el contacto y les enviamos toda la información a www.inmigrandi.com barra contacto. Ahí tienen un formulario para solicitar la información y les damos toda la información necesaria. Bueno, muchísimas gracias Patricio Carranza de www.inmigrandi.com por esta participación y el mes que viene en la sesión de Capital Humano lo volvemos a convocar para que nos traiga recomendaciones para que los líderes puedan alfabetizarse digitalmente. Gracias. Gracias, gracias Juan Número. Vamos a la tanda de radio y luego vamos a dialogar con el doctor Alberto Fantini sobre teletrabajo seguro, lo que sucedió en el webinars que organizamos entre GNT, mentoría, método GNT.com, que es la consultora que él dirige en la parte de Capital Humano y el Observatorio del Trabajo. Vamos a la tanda de la radio. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. La cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19. Para estos días tan particulares, te recomendamos. Evita la sobreinformación. Mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales. Diseñá una rutina diaria. Definí horarios y actividades para cada momento del día. Utilízá la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos. Es muy importante en este contexto. Buscá actividades que te mantengan ocupado y activo. Podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placard, cocinar, leer. Seguí una rutina de ejercicios. Va a ayudarte a preservar tu salud física, reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colaborá con las tareas de la casa y mantenés siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a los médicos, enfermeros, científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Doctor Fantini Director de HR de Metodognt.com Ingresen a la página www.metodognt.com ¿Qué nos podés comentarle vos desde tu objetivo, desde tu punto de vista, sobre los resultados del webinar que realizamos en conjunto con Método GNT, con la doctora Viviana Laura Díaz y con Mauro Pinotti sobre teletrabajo seguro? Hola, buenas tardes Juan Domingo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contentos con el webinar del martes pasado. Realmente muchos comentarios elogiosos, mucha gente que participó y gente que se quedó sin participar y nos está pidiendo el envío del video con las presentaciones, que ya lo hemos hecho en el curso de hoy. Ok, ok. Contanos un poco sobre la modalidad y los resultados. Mira, nosotros hicimos la presentación de teletrabajo seguro a partir de la forma como habitualmente implementamos en las organizaciones y en las empresas el teletrabajo. Sobre la base de la certeza jurídica, sobre la base de la seguridad informática y sobre la base también de establecer una estrategia, una política, una planificación de manera tal de cuidar a los teletrabajadores desde el punto de vista de la salud. Debido a los riesgos que puede generar esta tecnología que, como dice Viviana, es una adicción sin sustancia, ¿no? Bueno, este modo de trabajar, que es el teletrabajo, se impuso y nos han obligado prácticamente a trabajar en casa. No hay ley, pero sí puede haber un protocolo, por ejemplo, para realizar. Ustedes han trabajado con una certificación con IRAN y nos gustaría que nos des también algunos ejemplos de cómo implementar en la negociación colectiva el teletrabajo. Exacto, Juan Domingo. En la Argentina no hay una ley específica sobre esta materia, más allá de algunos proyectos de hace algunos años atrás. Seguramente va a haber movimiento a partir de la experiencia esta última, muy forzada, muy improvisada por muchas empresas debido a que carecían de la experiencia y conocimientos en el tema. Pero, a falta de ley, nosotros ya desde hace tiempo venimos trabajando con las mejores prácticas del mercado laboral, tanto nacional como internacional. Y hemos participado con IRAN y usuaria en la elaboración de un referencial, digamos, sobre trabajo conectado remoto, sobre cómo certificar las mejores prácticas en las empresas de la implementación del trabajo conectado remoto o del teletrabajo. Y es por eso que en nuestra experiencia venimos aplicando una serie de fases, una serie de políticas, una planificación, de modo de que el teletrabajo sea un verdadero sistema de gestión en las empresas. Y que uno, una vez establecido, implementado, pueda evaluar a través de un auditor y al mismo tiempo poder certificar con el IRAN y con usuaria, digamos, la implementación que se ha efectuado. Esto te da una mayor certeza jurídica, mayor seguridad desde el punto de vista informático, una mucho mejor imagen ante clientes, tanto externos como internos, porque vos estás siguiendo las mejores prácticas en la materia. Esa metodología se puede aplicar para después ser validada en los convenios colectivos, pero también la capacitación que están realizando para personas y para empresas sobre teletrabajo seguro. ¿Cuándo arranca este curso? Mirá, te comento los dos puntos. En relación al curso, que es el entrenamiento para desarrollar teletrabajo seguro, nosotros lo tenemos previsto a partir de la semana próxima. Y es un curso que me parece que puede ser muy válido para organizaciones, para empresas y obviamente para personas físicas, individuales, profesionales, ejecutivos que puedan estar interesados en el tema. Para realizarlo, ¿hay que ingresar a dónde, doctor? www.metodognt.com La gente que participó en el webinar del día martes pasado tiene un 20% de bonificación que ya está señalado en la página de Método GNT. Me quedó una pregunta, una consulta respecto a la aplicación en los convenios colectivos. En la Argentina no son muchos los convenios, pero con Viviana hemos participado, digamos, en trabajos con algunas empresas que tienen ya en sus convenios incorporado el tema de teletrabajo. Y organizaciones sindicales que están muy avanzadas en el tema y muy interesadas, digamos, en incorporarlo. Más aún, supongo, con la experiencia. ¿Cuáles son esas organizaciones sindicales? Mirá, el caso de SUPE, de petroleros que con YPF han hecho y siguen haciendo un trabajo excelente en la materia. YPF, recuerdo, fue una de las primeras empresas que se incorporó al PROPET en la época que Viviana estaba en la dirección de trabajo virtual en el Ministerio de Trabajo. Y el otro caso fue Telecom, que también a través de FOETRA y otro gremio clave como UPJET, presidido por Fabián Bochela, que es un enamorado del tema del teletrabajo. Y son dirigentes que están muy convencidos de la importancia que tiene, la modalidad en la incorporación en su organización. Bueno, doctor Fantini, le agradecemos muchísimo a usted, a todo el equipo de MétodoGNT.com, a la doctora Díaz y a Mauro Pinotti, por todo lo que están haciendo en función del teletrabajo. Y vamos a seguir difundiendo esto en cada sesión de Capital Humano. Nos vamos a la entrevista del día. Vamos a entrevistar a Gerardo Soula. El Observatorio del Trabajo, Embajada DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta la entrevista del día. Bueno, como les prometimos, vamos a hablar con el licenciado Gerardo Soula sobre cuáles son los desafíos que afronta el área de Capital Humano frente a esta contingencia del COVID. Y cuáles son las principales tendencias de Capital Humano para este 2020, según el Top Employer Institute, que nosotros siempre tomamos este trabajo. ¿Y quién es Gerardo Soula? Gerardo Soula se graduó en la Universidad Argentina de la Empresa en Relaciones Industriales. Se especializó en varias universidades del mundo, ya sea en Francia y en Estados Unidos. Es coach ejecutivo a nivel internacional. Tiene más de un cuarto de siglo en la gestión de recursos humanos en nuestra República Argentina, en Brasil, en Venezuela, España, Estados Unidos, Portugal y el Reino Unido. Gerardo, fue directivo de la Asociación de Recursos Humanos de la República Argentina y presidente de la Latin American Personal Association. Actualmente dirige una consultora que fundó él, que es SoStar Human Capital Solution, que permite que su experiencia directiva le pueda ayudar a las organizaciones a elegir sus mejores directivos. Gerardo, muchas gracias por inaugurar esta sesión nuevamente, este año también, como venimos haciendo ya hace tres años seguidos con este cuatro. Y que nos puedas decir cuáles son las lecciones globales estas que plantea John Bercy para los líderes de Capital Humano. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y es un placer poder compartir este nuevo ciclo de tu tan prestigioso trabajo, Juan Domingo. Realmente es un gran placer y bueno, este es un nuevo año, el 2020, en donde el Top Employers Institute nos va a dar algunas pautas, ya vamos a hablar sobre ello, pero primero vamos a focalizarlos en la crisis. Cuando hablemos de las principales tendencias para el 2020, estas fueron realizadas antes de la pandemia y, por supuesto, no tenían en cuenta el foco que le están poniendo todos los profesionales de recursos humanos a esta crisis. Esta crisis que ha disparado una serie de nuevas experiencias, algunas de ellas experiencias que nunca antes se habían experimentado. Estamos aprendiendo sobre la marcha y vamos a tener la oportunidad también de hablar durante el día de hoy en aquellos feedbacks que tuvimos recogiendo algunos directivos de recursos humanos aquí en la Argentina. Vamos a empezar entonces con las 10 lecciones de los líderes globales de Capital Humano, John Bersin, que realmente encontramos muy interesantes porque pueden servir tanto para esta situación en particular como para el futuro. Los cisnes negros van a aparecer, según Bersin, y tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. El primero es que el trabajo remoto es real y es enorme. Habíamos comenzado ya hace algunos años, las organizaciones se estaban moviendo al trabajo virtual, pero esta situación ha acelerado, evidentemente, todo este proceso. Por ejemplo, hoy en día 95% de los empleados de IBM trabajan en forma remota y, además, la aplicación, por ejemplo, de Microsoft Teams es la número uno usada hoy día en Novartis. Tuvimos la oportunidad de participar en un webinar con Juan Domingo y una de las compañías más grandes de Argentina. Nos dicen que en este preciso momento cerca del 80% de sus empleados están trabajando en forma virtual. El segundo es que la seguridad y la salud del personal es lo más importante. Las compañías funcionan con gente. Sin gente, todo el propósito de la compañía, sus productos, sus servicios, sus clientes no pueden ser alcanzados, no pueden ser servidos. Entonces, esto ha disparado una conciencia y las organizaciones que tienen que estar preparados para asegurarse que la seguridad y la salud están por delante. Este es un buen punto porque ahí el directivo de recursos humanos puede tener un rol central en generar competitividad de la organización y de los resultados. Porque hay que rediseñar nuevamente los procesos de trabajo, ¿no es así? Absolutamente. Y algo muy interesante que nos... Vos hablabas de los procesos de trabajo. Algo muy interesante que nos comentó esta semana el líder de recursos humanos de una compañía de telecomunicaciones fue que también esta situación les ha enseñado para diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Es decir, por supuesto, la gran prioridad es servir a los clientes y se han dado cuenta que muchísimos procesos que ellos tenían en marcha los dejaron de lado y, sin embargo, no afectaron el buen desempeño de la organización. Con lo cual, esto también es una oportunidad para, como vos bien decís, Juan Domingo, rediseñar todos los procesos de recursos humanos, los procesos de la organización y separar lo que es importante de lo que es no tan importante. Eduardo, también plantea John Bersin en sus 10 puntos el liderazgo, lo importante de la técnica, o sea, la técnica digital, pero también de las competencias blandas, ¿no? La empatía y las decisiones descentralizadas, ¿no es así? Absolutamente. Porque trabajar en forma descentralizada no diría que es un arte, pero sí es algo que uno tiene que aprender. Personalmente yo tuve la experiencia de trabajar casi 20 años con equipos virtuales, equipos que estaban distribuidos alrededor del mundo, personas que con suerte podía verlas dos o tres veces al año en persona, con lo cual yo tuve que desarrollar experiencias únicas en términos de conectar, escuchar, desarrollar empatía, todas estas habilidades blandas a las cuales vos te estás refiriendo. Y trabajar también a través de culturas. Antes creo que uno de los disertantes al principio de este programa hablaba que empezamos por trabajar con personas de nuestro barrio, luego con personas de nuestra provincia, luego personas de nuestro país. Ahora estamos trabajando con personas de diversos países. Obviamente todo esto trae una nueva forma de trabajar y implica también tener esas habilidades blandas a las que vos te estás refiriendo, Juan Domingo. Gerardo, también podemos hablar de la necesidad de tener transparencia y ética a la hora de generar estos liderazgos, que sean líderes que se muevan rápido, que sean ágiles, pero también el directivo de recursos humanos se enfrenta con un problema que según plantea en estos 10 puntos, son los presupuestos, el tema central. Bueno, hay que generar tal acción. Bueno, ¿qué presupuesto tengo? Exacto. Y esto está muy de la mano, Juan Domingo, con el tema de focalizarse en lo importante. Esto lo vamos a ver este año, en Argentina y en todo el mundo. Vamos a ver situaciones en las cuales los ingresos por esta retracción que va a tener la economía va a limitar los presupuestos, la disponibilidad de dinero para lograr nuestros objetivos. Esto va a tener que ayudarnos a repensar qué cosas son aquellas, ya visto desde la perspectiva de capital humano, que agregan valor al empleado. Y una de las cosas que el Top Employers Institute está determinando para este año en particular, y si me permitís voy a ir incluyendo estos aspectos del Top Employers que esperan para el 2020. Comentanos esas tres dimensiones que tiene el Top Employer Institute. Le recordamos a nuestra audiencia que el Top Employer tiene más de un cuarto de siglo de trayectoria. Sus encuestas son 1.600 empresas que se toman en 119 países, y por eso es que nosotros tomamos porque tiene una gran validez. En otro momento haremos seguramente, Gerardo, un programa para pymes específicamente, pero bueno, esto es para ejecutivos de grandes compañías. Comentanos qué dice para este 2020 del Top Employers Institute. Bueno, parte de las cosas que vamos a ver focalizadas este año, por supuesto sabemos que hoy una gran prioridad por los próximos dos o tres meses, al menos es lo que se dice en principio, obviamente vamos a dedicar mucho tiempo y esfuerzo a ayudar a nuestras organizaciones a que nuestros empleados puedan continuar con sus actividades y poder servir a nuestros clientes. Pero lo que prevé el Top Employers Institute es que el foco va a ir más allá de lo tradicional, más allá de pagar los sueldos, los temas legales, negociar con los sindicatos. Todas esas cosas tienen que permanecer, son parte de las actividades de la función de capital humano, pero hay mucho foco en enriquecer a las personas, enriquecer a las carreras y enriquecer a la sociedad. ¿Desarrollamos eso vos? Sí. ¿Desarrollamos? Sí, Juan Domingo, yo siempre tengo presente algo que vos mencionás muy a menudo, que se refiere a los ecosistemas, al ecosistema laboral. Ya no se tiende a ver el lugar de trabajo como un compartimento estanco, se tiende a ver a una dinámica entre el trabajo en la empresa, la sociedad donde uno se inserta y el impacto que ello puede tener en nuestra carrera. Evidentemente sigue siendo importante atraer, lograr el compromiso del personal, en un contexto que vamos a tener obviamente restricciones. Vamos a necesitar nuevas habilidades para atraer personal, usar técnicas, técnicas en donde la tecnología va a tener un papel muy importante, y así también el uso de la tecnología va a acelerar el proceso de selección. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar en mi compañía, estuve en entrevistas casi 4 o 5 meses, entrevisté 10 personas, se hizo el proceso todo muy largo. Bueno, hoy no te podemos darnos el lujo de tener procesos tan largos, la tecnología nos puede ayudar a tomar decisiones mucho más rápidamente. Mejorar los procesos de inducción, cuando nosotros traemos empleados a la organización, ¿cómo nos aseguramos que no solo entienden cuál va a ser su trabajo, sino también cuál es el propósito de la compañía, cómo se inserta esa compañía en la sociedad donde nos desarrollamos? Escuchar la voz de los empleados con mucha frecuencia. Antiguamente, y no tan antiguamente, estamos hablando de hace dos o tres años atrás, todavía las compañías solían hacer encuestas de compromiso de los empleados, lo que antiguamente se llamaba motivación, compromiso, engagement. O sea, si salían a hacer una vez al año, bueno, esas encuestas que se hacían una vez al año, ahora se realizan con mucha más frecuencia. En lugar de hacer una larga encuesta, lo que hacen es chequear el pulso de los empleados. Entonces, en periodos mucho más cortos, tratan de recabar cuál es la opinión, cuál es la motivación de los empleados y tratar de responder donde exista una oportunidad de mejorar el ambiente de trabajo. Entonces, ahí lo conveniente, por ejemplo, podría ser hacer encuestas online, en forma permanente, y ver por unidad de negocio, identificar cuáles son los problemas que hay en ese lugar para salir rápidamente en la toma de decisión, ¿no? Absolutamente, e incorporarlo a los empleados para que ellos mismos puedan generar las soluciones. Es lo que se llama, bueno, una vez que termina la encuesta, que como bien decís, la tecnología puede ayudar, recabar esa información, que el supervisor se siente con su equipo y puedan identificar cuáles son aquellas acciones que se pueden tomar rápidamente para reconducir aquello que no está funcionando bien y, por supuesto, mantenerlo que ya está funcionando bien. Otro elemento clave son los beneficios personalizados. Hoy tenemos diferentes grupos etarios dentro de una organización, con lo cual tenemos que asegurarnos que los empleados, según su rango etario, tengan beneficios que sean acorde a lo que ellos necesitan en un momento determinado. Incluso se están incorporando beneficios tales como la salud mental, algo que antes se consideraba no relacionado con el trabajo, en áreas como la motivación, el nivel de estrés... Los factores y riesgos psicosociales, ¿no? Absolutamente, absolutamente, que forman parte de la energía y ese compromiso y ese impacto que los empleados pueden tener en las organizaciones. Y el otro aspecto que también las organizaciones están poniendo mucha atención es en los procesos de salida voluntaria de los empleados. Muchas veces los empleados deciden dejar las organizaciones porque encontrar una oferta mejor, por mejor desarrollo. Bueno, las organizaciones lo que intentan hacer es aprender de qué pasó por la experiencia de ese empleado, qué motivación estuvo para cambiar la organización y no quedarse en la organización donde están. Y también, por supuesto, aprender de ello. Eso sirve para que el empleado también se sienta contenido y sea un embajador de la organización el día de mañana frente al mercado laboral. Otra de las cosas que... Gerardo, para recapitular, porque vos sabés que es tan rica este observatorio de trabajo que nosotros y le tratamos de proponer a los líderes y a nuestra comunidad que decidimos hacer una cosa más ágil para que tengan dentro de una coherencia pero que puedan tener un mayor enriquecimiento los líderes. Para recapitular, ¿qué le podés decir a los líderes de capital humano sobre estos dos dimensiones que planteamos? El rol de los recursos humanos en la crisis y lo que tiene que ver con las tendencias del Top Employer Institute. Bueno, muchas de las tendencias del Top Employer Institute pueden ser aplicadas durante la crisis. No es separar una cosa de la otra. Una de las historias de éxito que escuchamos esta semana de Lía de Recursos Humanos fue que es muy importante desarrollar todas esas habilidades humanas de empatía, de escuchar y de ponerse en los zapatos del otro durante esta crisis. Poner atención en los aspectos más humanos de la relación de las organizaciones con sus equipos de trabajo. Y la responsabilidad social de las empresas frente al mercado son dos aspectos que van a ser muy importantes en la agenda de recursos humanos en el año 2020 y muy importante para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo. Bueno, le agradecemos mucho que se sume un año más. Para nosotros es un honor tener a un líder de su trayectoria y de sus dones personales como persona, una buena persona. Para nosotros es muy importante eso. Primero que sean buenos y si saben mejor, como es el caso del licenciado Gerardo Soula, que es un gran líder de recursos humanos. Así que le agradecemos y el mes entrante vamos a estar tomando una de las tendencias como propuestas con algún líder de recursos humanos a quien vamos a entrevistar. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo y con todos los oyentes. Bueno, bien lo planteó el licenciado Gerardo Soula. Estamos ante una oportunidad que nos brinda esta crisis, la crisis del COVID. Cambios que hay que afrontarse y el trabajar en personas sanas porque si la gente está sana, los trabajadores están sanos. Vamos a tener organizaciones seguramente más potentes, más pujantes, porque si uno está bien de salud, seguramente vamos a tener una comunidad mejor. A eso los invitamos desde el Observatorio del Trabajo a que reflexionemos, a que pensemos y a que nos animemos a ser realizadores de este nuevo tiempo que nos tiene a los hombres como protagonistas. Quedate en tu casa, pero no dejes de formarte, no dejes de prepararte porque tenemos que hacer un mundo mejor. ¡Gracias!